El gobierno británico ha presentado este martes en el parlamento su propuesta para legalizar el matrimonio gay. Esta propuesta será votada en el parlamento el año que viene y los primeros matrimonios gays podrían empezar a celebrarse en el año 2014 en el Reino Unido. Esta propuesta, esta ley, cuenta con el apoyo total del primer ministro británico, el líder conservador David Cameron, aunque cuenta con una posición bastante importante dentro de su propio partido. Se calcula que unos de más de 100 diputados podrían votar en contra, sin embargo se prevé que la ley pase por el parlamento y se apruebe sin ninguna dificultad porque cuenta con el apoyo del partido laborista, el primero de la oposición y también con el de los liberal demócratas que gobiernan junto a los conservadores. Sin duda el asunto más espinoso de esta ley ha sido la celebración de bodas gays en templos religiosos. El gobierno británico finalmente ha optado por hacerlo opcional. Aquellas creencias religiosas que quieran celebrarlas lo podrán hacer y las que no quieran no estarán obligadas. Sin embargo en el caso de la iglesia de Inglaterra estará completamente prohibido. Desde Londres para la agencia EFE Ramón Abarca.